Bienvenidos a un nuevo video y por supuesto que sí, a una nueva biografía. Si bien las nuevas entregas de Mortal Kombat nos han traído a nuevos personajes que han atraído de buena manera a los nuevos consumidores de nuestra saga, hay viejos clásicos que nunca mueren, o más o menos. Personajes que sin importar el tiempo, que sin importar las entregas, los rediseños, los cambios en su historia, siguen siendo bastante queridos, siguen teniendo una muy buena parte del fandom y siempre piden más de ellos. Quieren verlos en la siguiente entrega y en la siguiente y en la siguiente. De estos personajes hay una cantidad bastante generosa, algunos que fueron incluidos con posterioridad en entregas siguientes y algún grupo muy selecto y muy querido que estuvieron desde el primer Mortal Kombat, como es el caso, por supuesto que sí, del personaje de esta semana. Es por eso que la biografía de esta semana es de este clásico de clásicos que jamás pasa de moda, Kano. Kano es un criminal y un villano en toda la extensión de ambas palabras. Es un hombre ruin, cruel y demasiado egoísta. Se dice que ha cometido cientos de crímenes literalmente ya incontables, han sido atroces y horribles. Es buscado por más de un país y pese a los esfuerzos del gobierno, este criminal se ha movido de tal manera que ni él ni su organización han caído. Canónicamente hablando, la primera vez que conocemos a Kano no es durante el décimo torneo o lo que es lo mismo Mortal Kombat 1 de 1992, sino en una entrega posterior para nuestra saga pero que precede a Mortal Kombat 1, siendo la infame Mortal Kombat de Special Force. Aquí conocemos un poco más del personaje y de sus aliados. Sabemos que varios de ellos habían sido capturados y se encontraban en una prisión de las fuerzas especiales. Kano, por supuesto, no iba a dejar las cosas así como así, liberando a sus aliados y asesinando a algunos aliados de Jax durante este proceso y durante toda la campaña. Si bien esta campaña no aportaba en sí mucho al personaje, nos deja ver que siempre, en serio siempre ha sido un villano y que todos sus actos han tenido repercusiones en las fuerzas especiales y en nuestros otros protagonistas Jax y Sonya Blade. Al final de esta campaña, donde Kano sirve como jefe final, es capturado. Sin embargo, esto solo sería temporalmente ya que lograría escapar y tiempo después de su escape es nuevamente perseguido por Sonya Blade y las fuerzas especiales. Durante su huida, este abordaría o más bien invadiría el barco que se dirigía al décimo torneo de Mortal Kombat. Sonya no iba a dejar que esto fuera así de fácil para el villano, así que con un grupo de sus aliados irían persiguiendo dicho barco hasta finalmente llegar a la isla de Shang Tsung. Dadas las circunstancias y sin realmente conocer demasiado del asunto, Kano participaría en el torneo así como así. Y Sonya y sus aliados fueron capturados por los guardias de Shang Tsung, obligando a todos estos a participar. El torneo se desarrollaría como ya conocemos con el resultado de Liu Kang como campeón. Sin embargo, la lucha no termina ahí, puesto que Goro ataca a los guerreros sobrevivientes del Reino de la Tierra. A Sonya Blade, a Johnny Cage y por supuesto que a Kano. Los tres se enfrentan contra este titán, sin embargo la fuerza desmedida de este grandulón logra superarlos momentáneamente, aunque esta ventaja no duraría mucho tiempo. Debido a que Shang Tsung ya no se encuentra en la isla, la integridad de la misma se cae, por lo que la isla desaparece en la nada. Kano y Sonya dieron a parar al mundo exterior. Ya en el mundo exterior, Sonya hace lo posible para notificar a Jax de lo sucedido. Jax obtiene esta información debido a que logra interceptar dicha señal. Y después de la declaración de guerra del Oddworld, nuestros guerreros se ven involucrados en una nueva batalla. Durante los acontecimientos de Mortal Kombat 2, ni Sonya ni Kano tendrían mayor participación, ya que fueron descubiertos, capturados y exhibidos en el Coliseo del Kang, donde los podemos ver. El nuevo torneo continúa con normalidad teniendo de nueva cuenta a Liu Kang como campeón y Jax liberando a Sonya, pero durante este proceso también liberando a Jax y teniéndolo digamos capturado. Sin embargo, esto no duraría mucho tiempo así, ya que durante el regreso al Reino de la Tierra, Sonya y Jax permanecerían juntos, pero Kano nuevamente lograría escapar. Una vez que la invasión al Reino de la Tierra comienza, Kano se aliaría con el emperador Shao Kahn. Esto debido a que él suplicó por su alma y además el Kahn necesitaba a alguien especializado en armas que pudiera instruir a sus tropas para operarlas y que la invasión continuara con normalidad. Por supuesto que Kano era su hombre. Durante la invasión este serviría a Shao Kahn y en determinado momento en la azotea de un edificio se enfrentaría contra Sonya Blade. Durante este enfrentamiento, a pesar de que Kano parecía tener todas las ventajas, es derrotado y derribado de la azotea, dando como resultado una aparente muerte de este personaje. La invasión seguiría, como ya conocemos, repeliendo a las fuerzas de Shao Kahn y ahora aparentemente el dragón negro estaba desintegrado. Sus cabecillas estaban dadas por muertas y muchos miembros o habían muerto o habían desaparecido. Solo quedaba uno con especial relevancia, Yarek. A este personaje le daría casa a Sonya Blade debido a que tenían como muerto a Kano. El tiempo pasa y las amenazas son repelidas. Sin embargo, durante este tiempo no era de conocimiento de Sonya Blade que en realidad Kano no murió, sino que fue nuevamente capturado, sanado y castigado por Shao Kahn, esto debido a fallar en su misión. Sin embargo, Kano se ganaría nuevamente la lealtad del Kahn y este lo asignaría como comandante de su ejército más fuerte. Kano, no obstante y como ya sabemos, es un hombre que solo le tiene lealtad a sí mismo, por lo que al llegar en determinada ocasión ve a Shang Tsung y a Quan Chi someter a Shao Kahn. Este no interviene, solamente se queda observando para determinar quién sería el bando ganador. Y una vez que asesinan presuntamente a Shao Kahn, Kano se manifiesta de entre las sombras ofreciendo su lealtad a esta nueva alianza mortal. La alianza mortal ya conocía de Kano y sabía que podía llegar a ser un aliado bastante poderoso, por lo que lo encomiendan para invadir un pueblo y que este fuese mano de obra para construir un palacio alrededor del Sounado. Ya en este pueblo, Kano parecía tener todo bajo control hasta que una nativa lo ataca y dice que se niega a participar como esclava. Esta nativa no sería nada más y nadie menos que Lin Mei, quien reta a Kano. No obstante, Quan Chi intervendría de manera oportuna evitando el enfrentamiento. Sin embargo, si Kano como persona es traicionero, la alianza mortal lo es más, por lo que ya habían tenido conversaciones con Mabado para que este tuviera un enfrentamiento contra Kano y obtuviera un enfrentamiento. Mabado cumple con su parte del trato y tiene finalmente su tan deseada batalla contra Kano, al cual derrota y captura para llevarlo con su clan el Dragón Rojo, donde tratarían de hacer experimentos con él. Sin embargo, Kano lograría escapar y se encuentra con Teiben, donde le explica brevemente lo sucedido. La siguiente vez que vemos a Kano es durante la batalla final del Armageddon, aunque los motivos por los cuales él pelea en dicha batalla no terminan de estar lo suficientemente claros, aunque al igual que muchos otros combatientes, o mejor dicho, todos los combatientes, muere durante esta batalla. Y ya para el reinicio de la historia con Mortal Kombat 9 de 2011, la historia de este personaje, al menos en lo primero, no cambiaría demasiado. Solo que en esta ocasión no estaría en el torneo por pura coincidencia, sino que se encontraba a servicios de Shang Tsung para servir a distintos fines. Por ejemplo, cuando Sony está algo desgastada por el combate contra Johnny Cage. Este arroja a Johnny al vacío y aprovecha la situación para golpear a Sonya. Sin embargo, Kano no contaba con que Johnny estaba lejos de ser derrotado y Johnny, en un enfrentamiento breve, derrota a Kano. Sin embargo, este logra escapar. Este, sin embargo, logra dar aviso a Shang Tsung de lo que estaba sucediendo y Shang Tsung frustra el escape de Sonya Blade. Kano se enfrenta contra esta, sin embargo, es derrotado. En lo que resta del torneo, Kano se mantendría más bien en las sombras, en parte por estarse ocultando de Sonya Blade y Jax y en parte porque sus actividades así lo requerían. Los acontecimientos continúan con normalidad hasta que ahora el torneo es trasladado al mundo exterior donde vemos a Kano junto a Shang Tsung en el bosque viviente. Aquí Kano está demostrando un poco de su poderío militar, mostrándole ciertas armas a Shang Tsung, su funcionamiento y sus capacidades. Durante estos acontecimientos, Smoke intervendría. Kano se enfrentaría contra este, pero sería nuevamente derrotado. Todo este tiempo, Kano seguiría sirviendo al mundo exterior y su siguiente participación importante sería durante la invasión al Reino de la Tierra. Aquí Kano, por azares del destino, encontraría a un abandonado y malherido Cabal en el suelo. Este lo rescataría, entre muchas comillas, llevándolo a una guarida secreta donde lo curaría y le daría de cierta manera la oportunidad de seguir viviendo con ayuda de implantes que hasta cierto punto podrían ser similares a los suyos. Solo que en esta ocasión le permiten a Cabal respirar. Le proporciona sus viejas armas a este policía reformado. Donde se nos da a entender que Cabal pasó un tiempo siendo del dragón negro para pasarse al lado del bien. Kano no le gusta nada la actitud que toma Cabal con respecto a su nueva vida, por lo que estos dos tienen un enfrentamiento. Kano es capturado como rehén para que le diga toda la información necesaria a Cabal. Kano lo lleva ante presencia de Shao Kahn en la Sala del Trono. Y aquí es noqueado por un fuerte golpe propiciado por Cabal. Kano en determinado momento recobraría la conciencia y seguiría las órdenes del emperador. Al parecer su siguiente orden era la de capturar soldados o gente en general, por lo que lo vemos junto con Kintaro y Goro al lado de un grupo de soldados capturados. No obstante, es controlado y congelado por Cyber Sub-Zero, quien derrota a prácticamente todo enemigo que se le pusiera adelante. Kano ya no tendría más participación durante los acontecimientos de Mortal Kombat 9 y a partir de esta entrega su papel sería muy variado, ya que su misma naturaleza haría que este personaje sencillamente se preste a los servicios del mejor postor. En determinada ocasión es enviado a recuperar un Kamidogo. Sin embargo, su misión chocaría junto a la de Sub-Zero, acuchillándolo justo en el ojo y dejando una cicatriz bastante considerable. Sin embargo, la daga potenciaría las habilidades de Sub-Zero, derrotando relativamente fácil a Kano y dejándolo bastante mal herido en el suelo y huyendo con el Kamidogo. Kano estaba sirviendo para capturar piezas esenciales para un plan que en ese momento no conocíamos. Este plan funciona a la perfección raptando a Jackie y a Cassie Cage y llevándolas al mundo exterior. En algún lugar desconocido vemos a Kano, Aaron Black y Dragones Negros custodiando a estas prisioneras. Jackie y Cassie tratan de huir, sin embargo, sus esfuerzos son sometidos ante el ojo de Kano. Este tiene una breve discusión con Aaron Black debido a que sus maltratos no eran parte del trato. Sin embargo, su conversación es interrumpida por la intervención de los mismísimos Dragones Rojos. Antes de tener un gran enfrentamiento, Kano y Mabado cruzarían palabras al respecto. Por una parte, Kano proclama a las chicas como propiedad del Khan, mientras que Mabado como propiedad de Reiko. El enfrentamiento tiene lugar. Una gran batalla se lleva a cabo en la que Kano es herido nuevamente en su ojo y debido a que es superado, se ve obligado a huir a través de la piedra portal. Kano tendría nuevamente una aparición algún tiempo breve después. Llegaría junto con otros Dragones Negros a interrumpir una conversación y ofreciendo nuevamente sus servicios. En esta ocasión ofreciendo armamento que podría cambiar el rumbo de la batalla a favor del Khan. Kotal no tiene otra opción que aceptar. Esa misma noche hay un gran enfrentamiento donde se deja ver que el armamento de Kano es bastante superior a cualquier arma que pudieran tener las fuerzas de los Shokan. Sin embargo, tras terminada la batalla y derrotados los Shokan, Kano exige su pago. Kotal le dice que no le debe nada. Sus acciones ya habían traído demasiados problemas y si acaso están a mano. Kano no le gusta para nada esa respuesta y están a punto de entrar en un enfrentamiento. Sin embargo, el rápido actuar de Kotal Kan permite que capturen a los Dragones Negros y a Kano. En determinado momento, Kano y el resto de Dragones Negros obtendrían nuevamente su libertad. Ya para los acontecimientos de Mortal Kombat 10, Kano estaría nuevamente al servicio de Kotal Kan o al menos eso aparentaba. Como sabemos, Kano es un personaje que sencillamente está a la orden del mejor postor, por lo que descubriríamos prontamente que en realidad estaba trabajando para Melina. Este trataría de asesinar a Kotal Kan en una emboscada provocada por las fuerzas insurgentes de Melina. Sin embargo, Kano no puede hacer mucho contra el emperador del mundo exterior. Es durante estos acontecimientos que nos enteraríamos que Kano en determinado momento logró robar el amuleto de Shinnok del Reino de la Tierra. Incluso despistando a Raiden y dejando una serie de trampas que mantendrían bastante ocupado al dios del trueno durante buena parte de la campaña de Mortal Kombat 10. La situación de la guerra civil en el mundo exterior, el éxodo al Reino de la Tierra y otras circunstancias no serían muy favorables para Kano, por lo que en un intento de regresar al Reino de la Tierra, trataría de pasar desapercibido durante el éxodo en la base de las fuerzas especiales. Sin embargo, Sonya ya sabía todos sus artilugios y logra descubrirlo. Además de la historia que ya conocemos, por las circunstancias la información que podía tener Kano era en especial importante. Sonya tiene un enfrentamiento contra él y lo derrota, pero Kano ya le había jugado muchas otras en el pasado, por lo que la rabia y la furia se apoderan de Sonya Blade, a punto de asesinar a este criminal. Sin embargo, Johnny hace que esta entre en razón con respecto a que lo necesitan vivo y deja vivir a Kano. Esta sería la última participación importante del personaje durante esta entrega. Tiempo después sabríamos que habría sido liberado gracias a la intervención de Kronika. Esta no sería la única intervención de Kronika con respecto al personaje, sino que también traería a Kano de Mortal Kombat 9 al presente, esto para tener a dos Kanos que le ayuden a construir la nueva era. Ambos se encargarían de reparar al malherido Sector y además de replicarlo en varias copias que estén al servicio de Kronika. Con dichas copias y además miembros del dragón negro, ambos Kanos atacarían directamente a la base de las fuerzas especiales. Durante toda esta batalla, Sonya sería raptada por las fuerzas de Kronika y Kano más joven se enfrentaría contra Johnny Cage del presente, sin embargo sería derrotado. La intervención de Kano no terminaría ahí, sino que el Kano del presente intervendría oportunamente hiriendo a Johnny Cage. Cabal y la nave de huida llegarían justo a tiempo, llevándose a Kano más joven y al Kano del presente junto con Johnny y Sonya raptados a una ubicación en ese entonces desconocida y de paso destruyendo la base de las fuerzas especiales. Poco más adelante descubriríamos que Sonya y Johnny fueron llevados a un club clandestino del dragón negro para organizar o más bien expectar peleas clandestinas. Aquí ella no tiene oportunidad de escapar, mientras que los dos Kano sencillamente disfrutan el espectáculo. Kano del presente engaña al Cabal del pasado haciéndole creer que Sonya es la responsable de todo el sufrimiento que pasó su contraparte del presente. Cabal se dispone a propiciar lo que él denomina como venganza preventiva, sin embargo Sonya lo derrota. Para poner las cosas más interesantes, los Kano hacen una jugarreta bastante vistosa, trayendo al Johnny más joven para ser derrotado y golpeado por esta Sonya. Sin embargo, las fuerzas especiales no se quedarían de brazos cruzados y harían una oportuna intervención. Durante el escape todo parecía ir de maravilla, hasta que el Kano del presente hace acto de presencia con una minigun. Durante este enfrentamiento logra herir a Cassie y se enfrenta contra Sonya del pasado. Sin embargo, nuestro querido Kano no está solo, ya que cuenta con Kano del pasado para ayudarle a hacerle frente. Estos se enfrentan contra Sonya Blade. La batalla no es muy justa, pero las habilidades de Sonya demuestran ser lo suficientes como para sostenerla. Hasta que finalmente se encuentran en una situación de bastante adrenalina. Johnny se encuentra amenazado por el Kano del presente, mientras que Kano del pasado se encuentra amenazado por la Sonya del pasado. Sonya logra dar con el clavo al percatarse de que los daños extremos al Kano del pasado logran lastimar al del presente. Así que desenfunda su arma y acaba con la vida de Kano del pasado y por lo tanto con la de Kano del presente. Pareciendo así que finalmente Kano ha encontrado la muerte después de seducirla y evitarla tantas veces más en el pasado. Durante Mortal Kombat 11 Aftermath la participación de Kano sería prácticamente nula, siendo así todo lo que conocemos del personaje hasta el momento. ¡Suscríbete! Ed Boon confirmó que el aspecto de Kano, particularmente su implante robótico y de ojo rojo, está inspirado en Terminator. En Mortal Kombat Deadly Alliance, Kano tiene atado al cuello como especie de collar un mechón de cabello de Sonya Blade. Este lo obtuvo durante la batalla de Mortal Kombat 3 en el edificio alto. Una vez que parecía tener la ventaja, se lo arrancó a Sonya y lo ha conservado como una especie de amuleto de la suerte. Kano y Reptile son los únicos personajes de Mortal Kombat 1 que no aparecen en la adaptación, nefasta adaptación por cierto, de Mortal Kombat The Journey V Games. Sonya y Kano fueron los primeros personajes en ser confirmados para Mortal Kombat 3. Sonya y Kano no estuvieron jugables en Mortal Kombat 2, esto según por estadísticas de Mateway que demostraban ser los dos personajes menos utilizados en Mortal Kombat 1. Kano fue el primer dragón negro en aparecer en los juegos de Mortal Kombat. En Mortal Kombat Deadly Alliance, Kano tiene un movimiento con sus armas llamado Air to Air u Oreja a Oreja, que es una referencia a la primer película donde Kano le dice a Sonya que le dejó una sonrisa a su compañero de oreja a oreja. De oreja a oreja. Kano es considerado como el primer villano que no es jefe final o subjefe que apareció en la saga. En la película de Ralph, El Demoledor, aparece una clara referencia a Kano. No obstante, Ed Boon dijo que no quiso ceder los derechos para que su personaje aparezca tal cual en esta escena y sencillamente lo referenciaron. Kano aparece en los siguientes Mortal Kombat, Mortal Kombat, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy, Mortal Kombat Special Force, Mortal Kombat Deadly Alliance, Mortal Kombat Armageddon, Mortal Kombat vs DC Universe, Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 10 y Mortal Kombat 11. Pero bueno, con esto terminamos este video. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado enormemente la biografía de este personaje. No olvides comentar qué te pareció este video y qué otras biografías te gustaría ver en el canal, así como en general me comentes qué otros videos te gustaría ver. Y no olvides seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en esta última. De manera adicional, ahora el canal tiene un grupo oficial de Discord el cual puedes localizar como Mundo Exterior o bien te lo dejaré en un link en la descripción. Allá hay muchísimo fan de Mortal Kombat y armamos pláticas muy interesantes. Así que espero que te aparezcas por ahí y sin más que decir, se despide su amigo.